Por aquí súper emocionado, al fin me llegó mi paquete, lo pedí ayer por Amazon Prime y llegó súper rapidísimo a la casa. Lo vi aquí en TikTok y lo quise comprar y probar con todos ustedes. Le presento mi nueva bezel, que es mi maquinita para poder limpiar todos los muebles de mi casa. Es súper práctica y compacta, algo que me gustó muchísimo. Es súper fácil de usar y algo que me gustó es que ya viene con su detergente concentrado y simplemente lo terminamos llenando con agua tibia o caliente y ya prácticamente tenemos todo esto listo para comenzar a limpiar. Por aquí los dejo para que ustedes vean qué práctico es usar esta maquinita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!